Con el encendido del pebetero de manos del pentacampeón en la disciplina de atletismo, Ángel Alfonso Pinto No, y la participación de 38 comunidades rurales del municipio de Campeche, se inauguraron los vigésimo terceros Juegos del Valle de Zna. Y se ha encendido el pebetero de estos vigésimo terceros Juegos del Valle de Zna 2015. Juro que competiremos con el más ferviente espíritu de lucha, respetando los reglamentos que los rigen para la superación del deporte campechano. Estos Juegos son una especial muestra de que la determinación es la que realmente hace posible las cosas. La reactivación de los Juegos del Valle de Zna son también un ejemplo del compromiso. Muchas veces nos dijeron que no era posible volver a hacer los Juegos del Valle de Zna. Pero lo cierto es que con voluntad, con determinación y compromiso, hoy nuevamente los estamos celebrando. Les quiero reiterar que esta celebración, que esta fiesta es suya. Y espero de todo corazón que siempre continúe así, celebrándose. Siendo un referente de que las comunidades son el corazón de nuestro municipio y que en todo momento hay que hacer equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!